que durante 35 años han acumulado tantos beneficios gracias al Boletín Oficial del Estado, está en contra del proceso. La Caixa, Alba de Sabadell, fomenta el trabajo. La oligarquía está en contra del proceso porque saben que este proceso nos lleva a aquella dialéctica que vivimos durante los años de la transición y que no ganamos, sino que nos derrotaron cuando creíamos, luchábamos para restablecer la legalidad republicana. O sea, el poder sabe perfectamente qué es lo que se juega y nosotros también sabemos lo que nos jugamos. Nosotros, que somos independentistas y anhelamos la República Catalana, siempre, siempre, siempre cargados de emoción, gritamos ¡Visca la Tercera República Española! ¡Visca la Tercera República Española! ¡Visca la Tercera República Española! Como decía Francesc Maciá, fundador del nuestro partido, ¡Visca las repúblicas imeriques! Nosotras, sino que también les estamos ayudando a aplaudir fuertemente. ¡Hay una de las personas que iba a acudir, que finalmente no ha podido estar físicamente... ¡Dónde están las paperas! ¡Dónde están las paperas! ¡Dónde están las paperas! ¡El Rey se fue! ¡Dónde están las paperas! ¡Dónde están las paperas! ¡Dónde está la papera! ¡Dónde están las paperas! Libertades en Cataluña también se están haciendo en el conjunto del Estado español y lo estamos diciendo por activa y por pasiva. La mejor moción de censura al gobierno de Rajoy y del Partido Popular es que el día 1 de octubre las urnas en Cataluña estén llenas de paperetas, de votos del sí y de votos del no. Lo que está en juego hoy es la democracia y la libertad de expresión y no teníamos ninguna duda que en Madrid estaríamos como en nuestra casa. Como ya dijo el presidente Kumpanj, madrileños, Cataluña os ama. Os amábamos en los años 30, nunca os hemos dejado de amar y hoy quizá con este acto lo que hacemos es reafirmar la solidaridad y la ternura entre los distintos pueblos de España. Hay referéndum, el referéndum está convocado legítima y democráticamente por el Parlamento de Cataluña con su mayoría absoluta y en este sentido lo que vemos es que el proceso de autodeterminación en Cataluña ya ha empezado. Porque en Cataluña las leyes del Tribunal Constitucional ya no imperan, impera aquello que aprueba el Parlamento de Cataluña como máximo representante de la soberanía popular. En este sentido tiene que hacer alguien una reflexión de que han perdido toda autoridad en Cataluña. Seguro, estamos convencidos, el gobierno de la Generalitat dice que habrá urnas y papeletas y nosotros lo que estamos viendo es como el gobierno de Rajoy está haciendo el ridículo, persiguiendo papeletas cuando todo el mundo tiene una impresora en su casa y por lo tanto antes su ridículo si no fuera por la gravedad de los hechos, la respuesta serena y tranquila de todo un pueblo que hoy hemos visto que goza también de la solidaridad del pueblo de Madrid, del pueblo de Castilla. Que Cataluña defenderá su democracia con uñas y dientes, de un modo pacífico pero de un modo sereno y contundente. Lo que está en juego hoy en Cataluña es la libertad y un futuro mejor y más digno para nuestros hijos y por lo tanto lo que estamos haciendo es en legítima defensa y siempre desde la no violencia estamos convencidos que lograremos votar en un referéndum de autodeterminación. Cargado de política, cargado de compromiso pero a la vez muy emotivo, la verdad es que muy emocionante. Puesto que hoy aquí la fraternidad se ha expresado a través de contenidos pero también han hablado de los corazones y esto no ocurre siempre y cuando ocurre pues la gente, las personas se conmueven y nos hemos conmovido todos a poner al referéndum porque no se me ocurre que puedan vulnerar los derechos civiles hasta el punto de impedir físicamente que los ciudadanos vayan a votar. Es que nosotros no tenemos previsto que no exista este 1 de octubre puesto que vivimos donde vivimos, somos hombres y mujeres libres del siglo XXI, vivimos en el núcleo de Europa, no se nos ocurre pensar que pueden violentar nuestros movimientos para impedir ir a votar. No se me ocurre. Bien, quien declara las cosas y aprueba las cosas, todo aquello es el Parlamento de Cataluña y el gobierno de Cataluña a nosotros no nos cabe en la cabeza que no haya votación. ¡Gracias. ¡Gracias. Amén.